¡Siguimos con más de show! ¡Señoras y señores, son los instantes finales de este apasionante Baila en 2011! Vos seguís llamando al asterisco 13013 y seguís las instrucciones. Y si no mandás mensaje de texto, si querés que sea finalista, que sea el ganador del certamen Hernán Piquín o Elia, baila Piquín al 13013. Les quiero decir que viene muy pareja la votación. Si querés que el ganador sea Tito Esperanza, baila Tito al 13013. Hasta acá vienen ganando en el baile Hernán Piquín y Elia 3 a 1 ante Tito y Nadia Jair. Muchísimas gracias a la gente de Mar del Plata que nos ha entregado el premio Lobo de Mar a la Cultura 2011. Así que muchísimas gracias que ahí lo tenemos. Muchas gracias a la gente de Mar del Plata. Y se viene el momento de la gran definición. Antes de dar la definición, a uno le pasan un montón de cosas cuando trabaja en la televisión porque es algo público y que lo ve un montón de gente. No es como otro trabajo por ahí que no tiene la iluminación absoluta con tanta gente. Yo estaba leyendo el 13 de octubre el diario Clarín y me encontré en el diario con una carta de lectores que me sorprendió muchísimo y todos nos sorprendimos mucho en ese momento. Y es la historia de una mujer que yo no conocía que se llama Graciela. La verdad me hizo llorar muchísimo esa mañana en mi casa porque era conmovedora la carta. Y uno dice muchas veces qué genera la televisión y qué cosas logra la televisión. Y una de las cosas que yo resumo de este año, que me quedan como de este año, el año 22 del programa en la televisión, es esta historia. Yo quiero que antes del final recordemos esta historia para aquel que no la recuerda. A mí me quedó grabada a fuego realmente. Tuve oportunidad de conocerla a Graciela. Vino acá y lloramos mucho y nos dimos un abrazo increíble. Es una de las cosas por las que uno dice, gracias a Dios puedo trabajar en un medio de comunicación y uno puede generar este tipo de cosas. Seguramente hay un montón de cosas que a uno no le gustan, que a uno le gustan, mejores, peores. Pero cuando pasan estas cosas que llegan directamente al corazón, creo que a todos nosotros nos conmovió mucho. A mí particularmente fue como una perlita en el año. Y me enamoré de esa mujer y me emocionó muchísimo. Y quería compartirla con todos ustedes, porque cuando se habla de la televisión, yo digo, estas cosas muchas veces hacen que uno tenga aún más fuerza, aún más ganas, aún más amor por el medio en el que trabaja. Y esta es la historia de Graciela. Y quería compartirla en este último programa con todos ustedes. Graciela Espurio se llama y esta carta publicó en Clarín. Y miren esto, por favor. Marcelo querido, esta nota es de agradecimiento. Mi nombre es Graciela, soy simplemente una mamá de dos hijas. Tengo tu edad y como he vivido una experiencia intransferible en la cual, sin saberlo acompañaste y formaste parte, necesito contarte y agradecerte. Mi hija Virginia, de tan solo 27 años, falleció apenas hace seis meses de cáncer. El día que se lo diagnosticaron, el año pasado, cuando llegó la hora de tu programa, ella dijo, ¿Vamos a ver Tinelli? Te confieso, Marce, que yo no veía. Mi cabeza era un torbellino. Mientras tanto, Virginia miraba tu programa y se reía, como tantas veces, como si nada pasara. Desde ese día hasta que falleció, transcurrieron diez meses. Nos acompañaste cada noche, nos reíamos con vos, nos entretenías y yo empecé a esperarte. Cuando Virginia se agravó y comenzó en casa su tratamiento para el dolor, dormía mucho, pero alrededor de las 22 se despertaba y nos recordaba. Empieza Tinelli. Y allí comenzaba lo que yo denominaba la fiesta. Cada vez que ella decía, empieza Tinelli, comenzaba la fiesta. Más tarde, mi hija Corina me hizo entender que ni empezaba la fiesta, ni estábamos tan felices. Pero yo, en ese momento, lo vivía así. A tal punto que, como mamá desesperada, le pedía al especialista del dolor que no la durmiera tanto tiempo, porque ella te esperaba y disfrutaba del programa. Esto fue así hasta un martes. El miércoles no te miró. Y el jueves, a mediodía, nos dejó para siempre. Quería que supieras que se logra acompañando a gente desde una pantalla. Necesitaba decirte esto, Marcelo. Lo primero fue a través de una carta, después pude hacerlo personalmente. Y hoy, en este día tan especial, tan cerquita de Navidad, en este último programa tuyo, en un año tan especial para mí, para mi hija Corina, para Virginia, donde nos acompañaste tanto, no quería estar ausente. A las mamás que perdemos un hijo, nos quedan dos opciones. O morirnos de dolor o hacer algo. Bueno, yo elegí hacer algo. Empecé a trabajar en una fundación que, por supuesto, y no podía ser de otra manera, lleva el nombre de mi hija. Es la Fundación Virginia Fideli, que ya empezó a trabajar y estamos juntando un montón de juguetes para esta Navidad para el Hospital de Niños Zona Norte, acá en Rosario. Así que si estás de acuerdo, el año próximo, alguna parejita tuya va a tener que bailar para la Fundación Virginia Fideli. Muchas gracias. Feliz Navidad para todos ustedes. Felicidades. Feliz Navidad para todos ustedes. 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 Que le agradezco porque nos hizo emocionar muchísimo. Cuando me contó la historia, cuando leí la carta, fue impactante para todos nosotros. Y dijimos que bueno que a través de la televisión, a través de nuestro programa, de tantos programas de la televisión, una persona se puede sentir acompañado aún en el dolor. Así que eso es lo lindo muchas veces. Yo recibo muchas veces cartas de personas que por ahí tienen un montón también de enfermedades y uno los puede acompañar. En algún momento. Y eso me encanta. Para mí que tengo una historia también difícil de papá y de mamá, me parece que a personas que están necesitadas, que están enfermas, es muy lindo acompañarlo. Quería resaltar esta historia porque fue una de las cosas que más me ha impactado en este año maravilloso. Te admiro Graciela. No solamente, por supuesto que una pareja del año que viene va a bailar con el nombre de la fundación de tu hija, de Virginia, sino que vas a tener todo el apoyo de todos nosotros y de toda la fundación también. Así que este programa te lo queremos dedicar a vos, a Virginia, a toda tu familia. Y bueno, ha llegado el momento de hacer la definición. Pero no, yo sé que nos íbamos a ir un poco de lo que estábamos viviendo acá, pero me parecía importante. Me parecía importante porque nosotros quedamos realmente conmovidos con todo esto. Señores, vamos a ir a la pausa y después de la pausa vamos a tener la gran definición y una pareja va a alzar la copa esta noche. Será la de Hernán Piquín y Noelia Pompa, será la de Tito Esperanza y Nadia Jair. Vos seguís llamando al Asterico 13013, seguís las instrucciones. O si no, mensaje de texto si querés que Hernán Piquín y Noelia sean los grandes ganadores del Bailando. Baila Piquín al 13013. O si querés que Tito Esperanza y Nadia Jair sean los grandes ganadores del Bailando. Baila Tito al 13013. Ahí están los premios. Señores, después de la pausa se viene la coronación de la pareja campeona del Bailando 2011 por la pantalla al 13. Vamos a la pausa, ya volvemos. Enseguida seguimos con más de Showman.